Yo sé que a ti te fascina, te encanta ver una pintura pulida, brillante, que luzca verdaderamente hermosa Y si hay alguien profesional en Guadalajara que me da la confianza de dejarle cualquier auto clásico, premium, de alto nivel, de alta gama, es el Exotic Cars, chécate esto En este video te voy a platicar exactamente aquí en Exotic Cars, como comienza un buen proceso para hacer el detallado En el detallado automotriz implica varias zonas en tu auto, puede ser en interiores, puede ser en exteriores En este video precisamente vamos a hablar de los exteriores, porque es una de las partes más vulnerables Eso no quiere decir que por dentro no tengas que darle su manita de gato o su zarpazo de tigre, según sea el caso Y vamos a ver como debes de pedir tu detallado y dependiendo del nivel de daño que tenga tu pintura Es el nivel de trabajo y lo exhaustivo que se tenga que hacer, ¿no? Bueno, pues ahí está este chamacón Pues es un trabajo muy elaborado, él es un profesional, utiliza productos de primerísimo nivel Pero el producto es muy bueno, pero ¿saben qué? Más valioso la manita del que lo ejerce, porque hay que hacerlo con mucho cariño y mucho cuidado Esa verde, si no te llevas un hilo Te llevas la pintura Y recuerda que el auto es la segunda inversión más fuerte que tiene cualquier persona promedio después de tu casa Ya tienes tu carro, pero cuando se trata de tu carro clásico o de colección Ya te cala, ya te causa carácter Bueno, ahorita les vamos a dar detalles de cómo se hace esto Pero por pronto, antes de decirte todos los pasos que tienes que seguir para detallar un auto por fuera a la perfección Chécate esta promoción, porque nos vamos al Hard Rock Hotel Con una serie de autos impresionantes para que tú los manejes a toda velocidad Autos impresionantemente poderosos En una prueba, en una demostración de poder y energía en Cancún Nos vamos, chécate este video y apúntate Aquí abajo te dejo la liga para que pidas más informes Y nos vamos todos a Cancún Hard Rock Hotel Biquinis Margaritas Autos a toda velocidad Y Rock and Roll All Night Long ¡Gracias! Pues, ¿qué te pareció esta promoción? Listo para la playa, prepara la tanga, el alcohol y el volante Bueno, no es cierto, el volante y el alcohol no se combinan Pero si están separados, vamos a divertirnos un rato Bueno, ahorita este chamacón, ahorita va a empezar a aplicar La descontaminación de la pintura Que es el primer paso Cuando vayas a un detallado, diles ¡Hey man! Necesito primero que descontaminen la pintura Le quitas el alquitrán, la caca de los pájaros Los residuos ferrosos La oxidación que va generando la pintura En el ambiente En el ambiente Todo eso lo vamos a quitar A ver, chécate eso Ahorita vas a ver con qué lo haces Bueno, esta es la plastilina Es una plastilina o arcilla En esta ocasión vamos a usar de Sonax Y vamos a hacerle Mira, por ejemplo, aquí hay algunas marcas De residuos Que a lo mejor traen mosquitos Traen este... Alquitrán del chapopote Traen... Brisa Brisa Primero, humecta con un líquido especial Para que resbale La arcilla Humectamos perfectamente Para proteger la pintura Y le damos un paso Con cariño Este es un paso artesanal Realmente Si la persona que te está detallando No hace estos pasos Retíraselo inmediatamente Dale una bofetada en la boca Y saca tu auto corriendo de ahí Exoticars Se distingue por eso Por tener todos los pasos completos En cada detallado Que bárbaro chamacón Mira nada más Y hay que saberlo hacer Puros productos de primer nivel Una vez que culminamos El paso de la descontaminación Con la arcilla Vamos a aplicar el pulimento En este caso vamos a utilizar También productos Sonax Perfectamente podríamos utilizar Mejars Pero si no Tenemos cualquier producto Pulimento Bien aplicado Puede funcionarnos Hey bebé Va a supervisar personalmente La aplicación de este producto Bueno Él es uno de los expertos Que pulen Que dejan tu auto como nuevo Y chécate esto Aquí los muchachos Son supervisados perfectamente Para que tu trabajo Quede muy bien Y utilizan únicamente Las borlas de borrego Para que De 3M Te digo Aquí utilizan puro producto De primer nivel Primero hay que esparcir De como acomoda la cuerda Como la nueva línea Como la nueva línea De 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 Margray De Margray Black se llama ¿No? Black mira Aquí lo tenemos Y vamos a tener regalitos Para la gente Esto es Cortesía De nuestros amigos De Exotic Cars Pues les tengo Una super promoción Para ustedes Mándame al correo Aletram Arroba Gmail Punto com Fotografías De un auto Que tu le tengas Mucha estima El bebé En Exotic Cars Te va a regalar Un paquete completo Para detallarlo Por fuera Para recuperar la pintura Que vuelva a brillar Volverlo a proteger Ese auto especial Que tenías Arrumbado Y que dices Quiero darle una nueva vida Explícame por qué Quieres detallarlo Si quieres hacerlo En secreto para alguien En especial En tu vida O es tu auto personal Mándame las fotos Y explícame Nosotros vamos a escogerlo Es un regalo Que queremos hacerle A nuestra audiencia Ojo El auto Tienen que traerlo A Guadalajara O estar en Guadalajara Uno Dos Tiene que ser De los ochentas O los noventas Y tres No tiene que estar chocado Tiene que estar Lo más original posible Entiendo que pueda ser Que tenga algún daño La pintura En cuanto a quemado Pero no debe estar chocado Y no debe estar modificado Para que tengas derecho A participar con nosotros ¿Te late? Bueno Mándame de volada Una fotografía Aletram Arroba Gmail Y explícame Por qué debemos arreglarlo Entre el bebé y yo Vamos a escoger el mejor auto Y te vamos a avisar Que ya ganaste Así es que Lánzate Y ve con ese auto especial O mándame el tuyo ¿O bebé? Claro Nos esperamos Y mándame la foto Mándame la foto Pero Como la gringa Pues ese es uno De los pasos Mi estimado bebé Un experto Tienes años y años ¿Cuántos años tienes Haciendo el detallado? Esto como unos 18 años 18 años Han sido muchas circunstancias De repente Te topas con sorpresas En la pintura Gente que te dice No, no tenía nada Y en realidad Si estaba muy dañado Cuando recibas un auto Cuando entregas un auto Con la persona Lleva lo que dice la gente No trae nada Y lo checo Les tomo foto Y le pongo cinta Y le hablo Y les especifico En su nota Todo lo que trae el coche Para que con toda la tranquilidad Cuando tú entregues un auto Con el bebé Con Roberto Tenga la tranquilidad De que lo va a revisar Perfectamente Mi rey Bueno, pues es que Tanto químico ahí Tenía que hacer estragos Ya, deja de ser tan Egoísta Egocéntrico Pero les digo Después del paso del pulimento Viene otra pulida Porque hay rayas profundas Hay rayas no tan profundas Y se va dejando Hasta que luzca el brillo Pero después Viene un paso muy importante Que es la aplicación De la cera Y el brillo Y eso nos va a ayudar A que prolongue la vida Hermosa de la pintura Y le haga una capa Le haga una capa Que evite La caída de la lluvia ácida Ajá La caca de los pájaros La Sí, la caca de los pájaros ¿Cómo se dice? Caca o popo? Pues caca, ¿no? Sí, sí Porque si no serán popo guates Sí, popo guates Bueno El caso El caso es que Tú debes de tener Tu pintura bien protegida Porque si no El sol La lluvia ácida Este La caca de los pájaros Va a empezar a degradarla Va a empezar a El óxido El óxido Lo mismo Hay partes que suelta óxido Cualquier cosa La hora que llueve Suelta óxido Y se penetra Claro Y se pega Y son puntitos de óxido Y empieza a dañarlo Ajá Ahora Esto que estuvimos hablando Es solamente para la pintura En todo el detallado exterior En próximos días Haremos algún video Con tips Para el detallado interior Que es otro bonito Cerámico Hay cerámico Muy perros Ojo con esto Eso es algo muy novedoso Que ya están aplicando En Exotic Arts Es la aplicación Es la aplicación del producto Cerámico Nanocerámico Que son Productos Productos Que van a integrarse Con la pintura De manera nanométrica Y al interior También a las telas A los plásticos Todo Eso es como Obra de magia negra Bueno Le echas agua Y se repele Muy chido Es hidrofóbico Sí Bueno ya Haremos ese video Gordofóbico Gordofóbico Hidrofóbico Güey Bueno Ustedes chéquense Este tipo de productos Los tienen a la venta Los muchachos de Exotic Arts Vénganse Dales tu teléfono Mi teléfono es 1591-9145 Para el que guste Aquí les podemos dar Todo tipo de marcas Que tenemos Que manejamos Y les podemos explicar Cómo se pueden poner Y ellos están En calle 5 de Febrero Casi a A una cuadra De la avenida del ejército 5 de Febrero ¿Qué número? 10-59 Entonces De todas maneras Aquí abajo En el primer comentario Les voy a dejar La liga Con Google Maps Para que sepan Llegar rápido con ellos Ah Dale su Instagram Ah También voy a poner su Instagram Que ya son muy conocidos Aquí en Guadalajara Si vienes de fuera Acuérdate ¿Quiénes son los que están Acostumbrados a tratar Muy bien los autos exóticos? Porque aquí tienen de todo Bentley Rolls Royce Mercedes Benz Ferrari Están acostumbrados a tratar Pinturas europeas Pinturas exóticas Para que tengas Toda la tranquilidad De que ellos son Los meros Meros buenos Y si tú llegas a un negocio Y ves al patrón Chambeando y aplicando El producto Eso es muy bueno Si el patrón está Allá nada más De viva No muchachos Muévanse Y muévanse Desconfía Porque no están Haciendo las cosas Chido Que aquí toda la raza Está muy bien capacitada Pero de todas maneras Aquí los patrones Al ojo del amo Engorda el caballo Ay papá Bueno pues te quiero Agradecer muchísimo Que hayas llegado Hasta este momento Del video Y te recuerdo Para suscribirte Toca el botón Que está aquí Pero aquí arriba Hay un video Muy chido Que estaré encantado De que vayas a visitarnos Nos estamos viendo muchachos Bye 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 ¡Gracias!